La rueda de negocios, que es donde también la gente conoce los paquetes turísticos y creo que eso es muy importante, que no solamente en estos eventos, sino que siempre sea permanente la participación de los productos o servicios que tiene nuestra provincia. Estamos muy agradecidos por estar, bueno, pasar estos tres días aquí en esta feria, de verdad ha sido de mucha ayuda, una para dar a conocer nuestros productos, porque el objetivo es dar a conocer la provincia de Pastaza, y otra es que hemos ya realizado una alianza con una persona que quiere distribuir nuestros productos justamente aquí en la ciudad de Guayaquil. Estamos felices porque el objetivo que queríamos ya lo hemos logrado. De mi parte agradezco muchísimo a la prefectura, ya que por medio de la ayuda de la prefectura mismo pues he podido dar a conocer mi producto durante todos estos cuatro meses. Entonces fue una gran experiencia que tuvimos la oportunidad de conectar con varias agencias nacionales mayoristas que nos pueden expandir a nivel también nacional y a nivel internacional, el mercado turístico para hacer turismo de recepción en la provincia de Pastaza. No solamente hicimos contacto con agencias que de verdad están bastante interesadas en nuestros servicios, pero también hicimos contacto con gente que nos puede ayudar a potencializar nuestro mercado.